Pulpo con patatas revolconas. Para comenzar envolvemos con papel film las patatas y las cocemos en el micro durante unos 5 o 6 minutos. Mientras, laminamos los ajos y los doramos en una sartén con aceite de oliva virgen extra en cantidad. Quitaremos el fuego cuando los ajos estén doraditos. Por otro lado, cortamos los torreznos por la mitad y los pinchamos con una brocheta separándolos un poquito entre sí. Pincelamos con aceite la parte del cuero del torrezno y los metemos al horno con esta parte hacia arriba. Le damos al grill y que se produzca el milagro. ¡Que suflen los torreznos! Volvemos a la sartén del aceite y los ajos y ponemos el pimentón ahumado. Ya tenemos una ajada gallega. Removemos bien y reservamos, que a lo tonto modorro nos acabamos de marcar una salsa que no veas tú. Sacamos los torreznos del horno cuando estén bien doraditos y jugosos. ¡Le toca el turno al pulpo! Pinchamos las patas de pulpo con una brocheta y así podremos mantener las ventosas en la parte inferior. Doramos en la sartén con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y la tapa puesta, que es alta. Ahora mezclamos la patata cocida, pelada y templada con la ajada de aceite, ajo dorado y pimentón. Además, añadimos perejil picado, sal y pimienta negra. Chafamos bien chafado nuestro puré. ¿Con qué? Pues con el chafador, claro. Para emplatar ponemos el puré en la base del plato haciendo un hueco en el centro. Servimos unos taquitos de torrezno al lado alternando con unos tacos de pulpo. En el hueco central del puré ponemos la yema de un huevo y si nos apetece le damos un toque de soplete, una pizca de sal en escamas, un poco de ajada, pimentón, ajos. Receta terminada. ¿Qué os parece? Vaya pinta. ¡Buen provecho!